11 niños desde la FIL, Guadalajara La ciencia se sale de los libros para mostrar su lado más sucio en este divertido taller en donde los experimentos te harán sacar la lengua y decir ¡Guácala! ¿Quieres saber de qué se trata la asquerología? Taller Científicos Asquerosos Búscalo en FIL, niños, del 26 de noviembre al 4 de diciembre ¡Gracias!